Quisiera cantarte Tierra de valientes las notas que vierten de mi corazón Quisiera cantarte Tierra de valientes las notas que vierten de mi corazón Donde combatieron con el alma entera para vernos libres y sin opresión Donde combatieron con el alma entera para vernos libres y sin opresión El río Baneño no teme a la muerte Por donde camina es siempre leal El río Baneño no teme a la muerte Por donde camina es siempre leal Como Josefina por un amor puro Muy pronto su nombre se volvió inmortal Como Josefina por un amor puro Muy pronto su nombre se volvió inmortal Para mi querido Biloban, con mucho cariño Para esa tierra de hombres valientes En tardes hermosas voy con mi morena Cogido las manos mirando el maizal En tardes hermosas voy con mi morena Cogido las manos mirando el maizal Recordando siempre momentos gloriosos Que vivió mi pueblo en camino real Recordando siempre momentos gloriosos Que vivió mi pueblo en camino real Soy Baneño como Caccio Pino Canto en cualquier hora y en todo lugar Soy Baneño como Caccio Pino Canto en cualquier hora y en todo lugar A mi pueblo lindo lo llevo en el alma Por el hoy siempre tengo que luchar A mi pueblo lindo lo llevo en el alma A mi pueblo lindo lo llevo en el alma Por el hoy siempre tendré que luchar Recordando siempre momentos gloriosos Que vivió mi pueblo en el alma Recordando siempre momentos gloriosos Que vivió mi pueblo en camino real